5, 4, 3, 2, 1, ya 200 por desnivel, cresta, derecha 6, larga 100 Izquierda 4, medio larga, salto cresta 200, medio en posible salto, cresta 150 por desnivel, medio en cresta, 80 Quiero 5, medio larga, en bache 40, excepción, derecha 5, en salto cresta Seguir por desnivel, cresta pequeña 40, pasado cruz izquierda, 3, larga 100 Salto cresta, derecha 6, en salto cresta Sierra 5, larga, 40, seguir izquierda en salto cresta 60, bache, precaución, medio en gran salto Izquierda 6, bien, derecha 6, en cresta 80 Por desnivel, precaución, posible salto, cresta Izquierda 6, 60, giro cuadrado, derecha no atajar Derecha, 5, larga, pasado cruce, cierra 4 40, izquierda 5, larga, en bache, cierra 120 Atención, recta en salto 60, izquierda 5, en posible salto, cresta no atajar 80, derecha 5, cierra 4, en cresta no atajar 40, cresta izquierda 6, precaución, medio en gran salto Izquierda 3, media larga, abre y cresta 80, derecha 5, larga, en dos crestas pequeñas, 100 Cuidado, izquierda 4, en posible salto, cresta, pasado cruce No atajar, 150, derecha 5, larga, en posible salto, cresta 200 Derecha 6, izquierda 6, larga, en cresta, 40 Posible salto, cresta 130, izquierda 4, larga, en cresta, 250 Resto por desnivel, derecha 3, media larga, cierra y abre, en cresta Derecha 6 Precoción, izquierda 4, posible salto, cresta no atajar Precoción, izquierda 4, en salto, cresta 40, izquierda, 3, larga, en baches 60 Derecha 5, larga, en cresta Izquierda 5, media larga, 60 Derecha 3, media larga, abre, en cresta, 80 Pasado cruce Izquierda 6, derecha 6, por desnivel Atención, izquierda 2 Derecha 5, en cresta 100 Cresta derecha, 4, medio larga, salto, cresta 100 Atención, salto, cresta en derecha, 6 por desnivel Izquierda 4, en cresta Izquierda 4, larga, cresta 120 120, cresta, pequeña, 80 Precoción, medio en gran salto, 80 Derecha 2, pasado cruce Derecha 5, en 100 Medio en cresta, 200 Medio en salto, cresta, 40 Derecha 4, en gran cresta 100 Derecha 6, en salto, seguida 100 en baches 100 cruce, pasado cresta Hasta meta ¿Qué tal está haciendo? Dentro de la壮pra Ciudad 4, llegando enкрue Y en ganas